como está gente de youtube y bienvenidos a un nuevo canal esta vez de minecraft y bueno estamos aquí con sicmon que hoy vamos a estar con alan porque pues no está conectado bueno creo que está conectado vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno digo con misa lo que pasa es que su apellido es alan pero lo conocen todos como misa él pues está conectado por un trajo en juego y el proceso de jugar pero no contestó así que bueno matar con sic monkey que creo que él ha salido en alguno de mis vídeos y tenemos un ligero problema y me han robado todos a más robaron los diamantes el tipo de diamante que tenía que todo el celular nuevamente como de presentar pero bueno no se salió mucho así que también me voy a aportar un poco porque no quiero verla sacando del hogar así que bueno me asaltaron o sea una persona que este mientras que estaba jugando con israel pues entró a la partida y pues me robó absolutamente todo y me imagino quién fue pero no voy a decir nombres porque pues no quiero nada bueno pero yo estaré asegurando de quién fue anyway no sé que podamos hacer hoy creo que vamos a minar para conseguir más diamantes y de todo porque es que o sea yo hoy cuando la gente hace eso voy a conseguir un poco más de comida porque es que hasta eso no tenemos no tengo comida apenas tengo madera o sea los que pago muchas gracias compañero he estado bregando con algunas aplicaciones de habitación y he encontrado algunos que son muy 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 buenos no es la gran cosa para mí era para lo que hacen otras pues es bastante bueno porque hay una que yo tengo que este web vídeo que es con la que la mayor del tiempo aditó y lo y lo único que me deja hacer la mía es pues nada con el título como muchos ponerle una intro ni tan siquiera música tiene la intro este y algunos tienen en el trabajo que tengo esa aplicación y pues me deja solo un montón de cosas como día pues no sé que hacerlo tú tengas no sé qué pasa con con tu aplicación pero la mía no me deja hacer absolutamente nada nada de nada o sea lo único que me deja pues poner por ponerle algunos cambios de colores pero yo no le quiero cambiar el color o sea no le quiero poner filtro este está cambiando con la pantalla eso es lo único que me deja ponerle música y no sé por qué no me cuando yo voy a my music no me parece ninguna de la música que yo tengo descargada o sea no sé si es que uno tiene que pagar algo no sé pero en verdad no me gusta no me gusta mucho el vídeo así que bueno vamos a ver qué más encontramos por aquí necesito más chingos de comida y me voy a preparar para una mina de hecho voy a ir allá a coger más piedras a esta montaña de aquí y pronto pues voy a estar haciendo un gameplay de minigames cuando no sé no no seguro que sea su mente pero sí sé que lo voy a hacer lo más seguro lo haga cuando termine este vídeo y si no lo hago disculpenme pero bueno ya es que cuando me da sueño yo no puedo grabar porque como pudieron ver en el vídeo anterior se me dio una traba de lengua al final que sabe yo me dije mejor me callo y dejo de estar diciendo cosas que no son porque o sea voy a dañar el gameplay y me pone más dislike de la cuenta pero vamos vamos a aplicar este carbón que no tenemos tampoco que hasta eso nos llevaron un poco para los que teníamos muy bien como no bien y la verdad lo que así que no era mucho el hierro que teníamos porque la verdad esto sí que va a ser un ruido porque el este mundo está creado en la dificultad máxima los triple puede tener por lo menos en la mitad de armadura y aún así te matan de la explosión o sea que es muy difícil todo todo están a nivel difícil esta serie si va a ser complicada compañero que está haciendo un poco más de piedra la piedra para que para hacer más armas si las necesitamos por si acaso nos compramos hierro y para construir también cuando estemos en las minas y eso sumándole pues la piedra que pique en la mina o sea muy bien creo que por aquí una oveja efectivamente ok ya con esto se supone que baste eso me voy a la casa cocinarlo y vamos a la mina así que vamos a ella supuestamente gente aquí en el string en minecraft pues tú puedes poner tus mundos al público como no sé pero ya estaré verificando cómo se hace y todo para que puede si acaso pueda poner mi mi mundo de mi parque de diversiones que tengo aquí en minecraft que creo que ya no enseñé una vez este claro primero voy a tener que finalizar algunos detalles porque no es perfecto que digamos este yo sea yo he visto con instrucciones de compañeros en minecraft y yo me he quedado se ha sorprendido con lo que la gente puede hacer por bueno tenemos a nuestro compañero aquí al lado de 20 y mientras más que algún mejor porque más antocha podemos hacer que no tengo tampoco nos dieron un asalto total así que bueno y para aprovechar esta oportunidad voy a ver porque en la última actualización que dieron porque vieron otra más por lo menos a mí me parece una actualización para hoy cuando empezó aquí en minecraft este y la última salió un correo electrónico y a un número al que puede llamar a la compañía por si tienes alguna recomendación o alguien te hizo algo y quieres que lo ganen este sabe varias cositas que están bastante interesantes pero tampoco se podemos hacer tomar o sea es por justicia solamente si te hacen algo pues entonces ya contar los contactos amoyan y pues ya ellos bregan así que bueno aplicamos de carbón restante y nos vamos a casitas y como me están diciendo de esa mentira que tú no conseguiste ningún número bueno no sé bueno Bueno, quizás si se los enseñe Porque pues lo tengo ahí en el celular Pero eso tendría que ser en un video Que pues de paso vaya y se los enseñe Porque no voy a hacer un video exclusivo Nada más para enseñarles eso Así que bueno Creo que mi casa está al otro lado De la montaña ¿De hecho? Sube Un Ender Pero Pero lo voy a matar por si acaso me da perla Porque es que la necesito Lógicamente Para hacer un Ender chest Y todo lo demás Para que no me vuelvan a robar Ok Lo matamos Tienes suerte que me caí Ah, mira, aquí ¿Dónde me estuvo? Eso es Oh, sí, me dio perla Perfecto Eso es Muy bien Ahora vamos a casa Bueno Si no la encuentro Pues tendré que hacerle un corte Oh, sí, sí, sí Ya esos árbolitos Yo los reconozco Muy bien Perfecto Me gusta esta área Porque tiene aquí como que este lago Incluso tiene calamares Que no los he matado Pero O sea, no los quiero matar Porque ¿Para qué? Para Por quinto O sea, yo digo Solo quinto Porque soy más decorativo Pero bueno Así que bueno Este Nuestro compañero aquí presente Tiene un canal de YouTube Pero no sé si él está Subiendo videos activamente O O sí, compañero ¿Cómo va su canal de YouTube? ¿No está subiendo videos? Bueno Ese canal Borro todos los videos Bueno Bueno Yo la verdad Aunque yo para subir videos En algún momento de mi vida No creo que voy a borrarlos Todos Porque O sea Por si acaso Alguien quiere Verlos Entonces Ahí los dejo Hablando de eso Que mi compañera me cuenta Que sus compañeros Lo insultaban Pues mira A mí sinceramente Me vale Por no decirlo Completamente Pero O sea A mí me vale Lo que la gente diga De mí Esto de un videoestino Y sinceramente No me importa Lo que los de un achete Así que bueno Como que se está tratando mucho Esto lo voy a dividir Para que Y Esto si lo pongo de acá Tengo unos pollos ahí Que tengo que poner A cocinar también Aquí Dejo todo aquí Perfecto 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 El pollos Yo lo voy a coger Y lo puedo también A ver Por favor Que salga algo No 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 Ponemos esto Aquí Y ya con esto Estaríamos listos Para irnos A minar Si Esperamos que Este está ready Por favor compañero No explote Mis jardines De algo Que tengo ahí Que Está batalliendo Con Cripple Por favor No explote Ok Este Ya está Ya con esto Estamos ready Y esto es suficiente comida La Si tengo compañero Tenga O sea la dejo aquí a la puerta Tengo 10 Ahora que quiere solamente una Es que no Vamos a citar Tenga ahí Pues las bolas de más Yo soy bastante importante para los cuadros Y bueno Quiero hacer Hacia la de la mina Esto y esto Esto y esto Y esto Y esto Y esto No podemos ir sin Estas cositas Aquí un cubo de agua Si quiero acompañarme A compañero Bienvenido O sea Súmeros para Ok Muy bien Aquí Aquí no necesito nada Y aquí no hay nada Ok Nos vamos Aunque Sería bien Ya en este horno Y carbón Muy bien Ya está Para fundir Si no necesito fundir algo Pues Echele ahí Así que bueno Ya como voy a invertir Aquí el teletransportador Listo Se me está apagando el bluetooth Deja me poner la calidad Se lo voy a prender Pero aún no si lo voy a poner a cargar Se lo está acabando La batería No es esta No lógicamente No veo nada No veo nada Ahí está Listo Este Y pues ya entré Y dejo que conseguí Aún más diamantes Prende control Que me van a explotar Aquí un creeper Muchacho Prende Ay No se configura Jesús Buenamente Voy a hacer un corte Lo que esto se configura Volviendo a seguir Ok Ya gente Estamos de vuelta Y el control Se configuró Y se activó Así que bueno Vamos Este Lul Y se construyendo ahí Esto O sea Si esto no lo está haciendo Misael Fui O sea Alguien que se metió A la partida Y yo no me di cuenta Agua Está haciendo aquí Como una especie De castillo Bueno Me imagino que esto fue Misael Porque para tener Estos huecos Me imagino que aquí Iba a poner pistones O sea Conociéndole yo Imagino que aquí Iba a poner pistones Para cerrar esto O sea Porque lo conozco También Que Y que Único Tenía un perro Que vivía Un perro allí Pues es él Yo también Tengo un perro Pero él no está allí Sentadito Este Así que bueno Vamos a irle En busca De una nina A ver Voy a ver Si puedo Luminación Ahí está Se ve mejor Este Verá Voy a decir Flecha Que mataron Un parro Más Seguramos En el que Verá Que una cosa Perfecto Ah no Solamente Una cosita De agua Nada Una cosita Yo dije Cosita Dios mío Ay Jesús Otro Que por aquí Otro Que por allá Dios Mío Oye Yo ahora Que me acuerdo Que Parentarlo En un tema En lo que Encontramos Una mina Pues Yo estaba Hablando Con mi compañero Sickmonkey De algo Muy curioso Que los youtubers Últimamente Están haciendo Y es Es engañar A las personas Con el título Porque a veces Ponen Tienes que ver Esto Yo sé Y el video Es una total Porquería O sea Yo no estoy De acuerdo Con eso Sinceramente En estar Engañando Con el título Y es algo De lo que Muchos youtubers Pues se aprovechan ¿No? Pero yo no O sea Yo pongo Si pasó Algo Por ejemplo Aquí Pues me asaltaron Pues yo Puedo poner Minecraft Y una rayita Y pongo Al lado Me asaltaron ¿Sabes? No pongo Nada Que no haya Pasado En el video Presiento que ahora Que tiene que Aumentar La iluminación Porque se está Viendo mal 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 O sea Se ve muy Oscuro Aunque Para evitar Eso Podría Castear Algunas Antorchas Hoy Tengo que Cambiar El carácter Porque no Me gusta Este carácter Ok Ahora Se ve Bien Aquí Y Sigo Pecando El carbón Y Allí Vi Un poco De hierro Si no es que Mi compañero Lo coge Pues yo Ir a cogerlo Este Picamos 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 Así que bueno Oye Necesito hacer Estoy Discusión No Un son Biblia Compañero Ah ya lo Más Tío Este Aquí ve Así Pero se me olvidó Se me olvidó Este Así que bueno Vamos a continuar Picando por aquí Listo Esas cosas Esas cosas Violetas Y pensé que no son Libro Bueno Pues ya mi compañero Pico el hierro Ya pico el carbón De aquí Oye Yo esperaba Es también Amar Grande No lo sé Bueno Decepción Total Que salimos Por aquí Y continuamos La búsqueda Oye Una rabina Una rabina Una mini rabina No quiero gastar Corazones Así que Top live Bueno Otra decepción Más ¿No? ¿Dónde? Ah ya lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Por aquí Y picamos Aquí Perfecto El hierro No viene Más que bien Para las armas Por aquí O sea Lo necesitamos De apuro Y por aquí Mismo Nos vamos Hacia abajo Porque es que O sea Ya me estoy cansando De buscar una mina Eso es algo Que Dios no me dio El don de la paciencia O sea Eso es Algo Una de las cosas Que yo Absolutamente No tengo No tengo Nada Absolutamente Nada Así que bueno Vamos a continuar Picando Por aquí Trabajo Con todo El tiempo Llevo La mando A unos Diecisiete Minutos Así que bueno Gente Hasta aquí Lo voy a dejar Compañado Vamos a salir Para despedir El video Hasta aquí Voy a dejar El gameplay De hoy Gente Espero que les haya gustado Si ese fue el caso Vamos aquí En tercera persona Si ese fue el caso Por favor Me pueden regalar Un like Y suscribirse Que no les cuesta nada Si recuerden Que si tienen Alguna recomendación Duda Pregunta En especial pregunta Porque quiero hacer Los preguntas Y respuestas Simplemente Dejenlo En los comentarios Y yo Lo estaré leyendo Muy orgullosamente Recuerden también Que si quieren Un gameplay De un videojuego En específico Déjenlo en los comentarios También Y yo lo estaré Grabando Con todo honor Y gusto Así que Nos vemos En el siguiente video Chau